¡Ay sí! Camila, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Fernanda, gracias por la invitación. No, gracias a ti, imagínate. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho perfecto. Yo tengo un poquito de ruido ambiente, disculpo, pero me fallaron los audífonos. No, no se escucha nada, estamos totalmente acá, precisos, se escucha perfecto, se ve perfecto. Camila, bienvenida, le voy a contar un poco a la monada, querida, por qué nos visitas, que es muy interesante, vamos a hablar contigo. Porque en las últimas semanas ha habido una ola creciente de protestas en Irán, profundamente acentuada tras la muerte de la joven Masa Amini, quien falleció en custodia de la policía tras ser detenida por supuestamente llevar mal puesto el velo. Hoy día queremos hablar de mujeres y el Islam, el estricto código de vestimenta, y por supuesto de feminismo, porque obviamente no está ajeno. Camila, entonces voy a partir al tiro nomás, al grano. ¿Cómo describirías tú lo que está ocurriendo hoy día con las mujeres y toda la oleada de protestas en Irán, según tu área de investigación? Porque hemos visto imágenes muy fuertes, digamos, para nosotros ahora como mujeres sacándose el velo, quemándolo. ¿Ha pasado siempre? ¿Está pasando ahora? ¿Qué está pasando? Bueno, en realidad lo que yo estoy viendo que está pasando en este momento en Irán, en realidad es una continuación de una serie de revueltas que han habido en los últimos tiempos. O sea, no nos olvidemos que para el estallido social, Irán también está levantado en protestas, y una de las más fuertes, tampoco fue hace tantos años, que fue el 2009, y que generalmente han tenido que ver con esta resistencia a una forma de gobierno que es opresiva y que es dictatorial, digámoslo, y que obviamente tiene que ver con, por ejemplo, el código de vestimenta, que se expresa muy claramente en la cuestión del hijab, del velo, digamos, pero que no es, digamos, no es lo único, y que se encarna de cierta forma en los cuerpos de las mujeres, y por eso el 2009 también la cuestión empezó con la muerte de una mujer, y ahora también, pero que, digámoslo, no es la única dimensión, o no puede leerse como si fuera lo único que determina esta crisis en el fondo, o es una forma muy visible, y que desde acá como que un poco llama la atención, pero definitivamente no es la única dimensión que deberíamos leer, creo yo, de lo que está pasando en este momento, o sea, yo creo que una cuestión que está pasando súper invisibilizada, es que esta mujer que mataron es kurda, y las protestas empezaron en las regiones kurdas de Irán, y los kurdos son un grupo social, o sea, grupo étnico, digamos, socialmente marginado, discriminado, y con leyes que aplican de forma diferenciada, y eso está un poco como que está pasando colado, pero allá me parece que es muy consciente, porque las mujeres en la protesta, lo que están gritando es, mujer, vida, libertad, que es el grito famoso de las kurdas en todo el Kurdistán, y con el que básicamente le han resistido al Estado islámico hace mucho tiempo, entonces, en el fondo, eso acá me parece que no se está viendo, me parece que de cierta forma es más fácil decir, bueno, esto es por el velo, pero justamente la cuestión fue gatillada por algo que tenía que ver con el velo mal puesto, pero esta mujer es kurda, entonces, me parece a mí que, sí, o sea, es reduccionista, perdóname, no, no, pero está bien, porque yo te estuve investigando a ti, entonces, claro, tú tienes un rollo ya antiguo, digamos que antiguo en el buen sentido de la palabra, o sea, vienes hace mucho tiempo investigando este fenómeno, y claro, tu postura, que no te la voy a decir yo, pero es lo que estás diciendo, como que uno acá, en Occidente, tiende a minimizar o simbolizar la lucha en algo como tan básico, por ejemplo, básico, digo, como es solamente un velo, siendo que hay una historia absolutamente detrás, yo leía, te leía a ti, que decías, ¿por qué si nos cuestionamos el velo allá? ¿Por qué no nos cuestionamos, por ejemplo, la parte del bikini de nosotros, la parte de arriba acá? ¿Cachai? ¿Por qué? O sea, bajo, ¿por qué pasa eso? O sea, ¿cuál es tu teoría a partir de esto? ¿Por qué ahora tenemos Instagram, que es como salvemos allá? ¿Por qué reducimos esto acá? ¿Qué pasa para que abramos el pensamiento y podamos como saber qué está pasando realmente allá? Porque, perdón, también es fácil poner como una cosita, pray for, y no sé qué, y no cuestionarse también nuestras propias limitaciones. ¿Cómo llegaste a esas conclusiones? Sí, yo creo que, bueno, hay bastante orientalismo, que se le llama este famoso concepto, que quiere decir como que oriente es el otro de occidente y el otro como oprimido, o sea, perdón, retrasado, utilizado, barbárico, ¿no? Entonces, ese discurso un poco yo creo que se ha replicado harto acá en Latinoamérica, y eso es muy problemático porque en realidad nosotros en Latinoamérica vivimos situaciones como no tan diferentes, ¿no? O sea, en los 70, cuando estaba esta revolución en Irán, que era islamista, pero también era de las izquierdas, ¿no? En Chile estábamos teniendo revolución, o sea, levantamiento, un levantamiento de izquierda articulado, digamos, en la unidad popular, etcétera. O sea, y en muchos países del Medio Oriente, en particular los países árabes, recordemos que Irán no es un país árabe, pero que también han tenido procesos similares, pero, o sea, ya eso de decir Irán no es un país árabe, Afganistán no es un país árabe, ya es como, ¿qué onda? Hay un desconocimiento gigante, y que a mí me parece que tiene que ver con ese decir como, estos otros están peor que yo, están más retrasados que yo, o sea, a mí me impresionó que la Macarena Pizarro, si no me equivoco. Sí, sí. No, pero ya, ella está diciendo como, qué terrible esto que pasó en Irán, menos mal que en este país ya no pasan esas cosas, así como un rollo así, digamos, como que he retrasado esto, y yo como, Joan Florville, onda, pasó hace muy poco, ¿cachai? O sea, se la llevaron, detenía, por no cumplir el mandato de la feminidad, porque básicamente juzgar su maternidad, ¿no? Y terminó muriendo en manos de la policía, eso fue hace poco, en Chile. Sí. Acuerdo una estructura racista y patriarcal. O sea, digamos, las leyes tal vez no son tan visibles, ¿no? Pero ¿de qué nos sirve tener leyes si las mujeres terminan muriendo igual? O sea, es súper heavy, ¿cachai? Como decir como, mira, estos otros están detrasados, mira lo que le está pasando, ¿me entendí? Y mientras que acá en Chile pasan ese tipo de cosas también todo el tiempo, ¿cachai? O sea, entonces, claro, el símbolo, como les decía, el velo es súper visible, y como que a veces nos escandalizamos, no quiero minimizar como lo horrible en este momento es la situación en Irán y como lo horrible que ha sido como el gobierno iraní en estos últimos años, ¿no? Pero lo que quiero decir es que es súper fácil, o no es súper fácil, sino que es traer réditos, en el fondo decir, mira qué mal están los otros, y mira qué bien estamos nosotros. Claro, como desayunas. Tú calladitas, no le das tanto, porque mira a estas otras pobres, ¿no? Yo tan libre acá. Exacto, como todo el rollo de que acá somos más libres porque nos podemos poner lugares de ropa en el fondo, entonces, de nuevo, reducirlo como a este trozo de tela, ¿no? Que finalmente es súper polémico y político, pero que en Europa es polémico y político ponérselo, y al mismo tiempo en Irán es polémico y político sacárselo, ¿no? Como que eso es contextual, digamos, es contextual. Entonces, a mí me parece que tiene que ver con eso, como que hay un desconocimiento, como uno podría decir como, ah, la gente que es ignorante, no sé qué, pero que yo creo que también es, o sea, es intencional. O sea, no es todo lo que es como que, ah, la gente es ignorante, sino que hay un discurso intencional. Para que la gente piense. Para que la gente piense tal cosa. Oye, Camila, y no podemos dejar fuera de la discusión y de la conversación la religión en todo esto, porque hemos hablado, claro, de las maneras de Occidente y Oriente, de ver este tema desde afuera, pero Irán es una república predominantemente musulmana, y también uno dice, ah, a los musulmanes, ay, que no sé qué, que esto no se puede hacer nada, no sé qué, ¿cuál es el lugar que ocupa la mujer en el Islam? Porque también uno dice, no, no las dejan hacer nada, pero hay interpretaciones. ¿Cómo es el lugar de la mujer en el Islam? Lo que pasa es que, o sea, esta pregunta ya es como, hay que dar la vuelta, ¿cachai? O sea, el lugar de la mujer en el Islam va a depender de si estamos hablando, de como las expresiones sociales, o sea, ya pensaría tres dimensiones, ¿no? Las expresiones sociales donde el Islam es profesado, ¿no? Y que son, que varían radicalmente, ¿no? Como en Indonesia, en Europa, en América, en Medio Oriente, van a, y después ya adentro del Medio Oriente, como tenés distintas expresiones en distintos territorios, ¿no? O sea, es como radical la diferencia. Claro que en aquellos países donde el Islam ha sido instrumentalizado y politizado para la dominación, digamos, valga la redundancia política y social, claro que las mujeres ocupan un lugar, digamos, relegado, donde se dan este tipo de leyes donde la mujer, el testimonio de la mujer vale la mitad que la del hombre, y no sé qué, un montón de leyes súper, súper opresivas para las mujeres, pero que esos lugares donde el Islam se ha utilizado como, como, digamos, utilitariamente, justamente, ¿no? Como un instrumento, claro. Claro, como un instrumento de dominación social, que muchos te van a decir eso no responde al verdadero Islam, ¿no? Ahí va a depender, obviamente, de la interpretación de lo que tú crees que es la religión. Si tú crees que la religión es una expresión social o crees que, en realidad, lo que es la verdadera religión es lo que está contenido, digamos, en los libros sagrados, en este caso el Corán, o si la verdadera religión es, ¿me entendí? O sea, va a depender mucho. Pero, dentro de la interpretación de las feministas islámicas, que son estas mujeres que hacen exegesis coránica, es decir, que leen el Corán y lo interpretan, que es lo que ellas consideran que es el mandato, que, digámoslo así, el mandato divino, ¿no? Que es interpretarlo, es usar la cabeza, usar la razón, y no solo como obedecer, ¿no?, a estas estructuras, como las distintas iglesias, ¿no?, en el cristianismo, ¿no? Y lo que dicen ellas es como el papel de la mujer en el Islam es central, es fundamental, es igualitario, es liberador, ¿no? Entonces, va a depender, por eso digo, va a depender mucho en que, como las distintas interpretaciones, las distintas escuelas, las distintas expresiones sociales que ha tenido, las distintas utilizaciones políticas que ha tenido, entonces, no es unidoca, no hay una respuesta como, no, es que el Islam es bacán para las mujeres, ¿no? El Islam es lo que, o sea, no hay liberación dentro del contexto islámico, o sea, no hay una respuesta a eso como clara, digamos. Van a depender de las distintas interpretaciones que se hagan y de lo que uno quisiera pensar que es el Islam, ¿no? Entonces, pero, lo que sí quiero decir, que definitivamente lo que está pasando en Irán no tiene nada que ver con el Islam, o sea, independiente de, como, de todo esto que te acabo de decir, que va a depender de lo que uno va a entender por Islam y si es una expresión como social, si es realmente una religión, o si es realmente una expresión divina, ¿no?, que también puede ser, obviamente, de todas maneras, dejando eso de lado, lo que está pasando en Irán en este momento no tiene nada que ver con la religión, fuera de esta instrumentalización ya, como, absurda. Es un tema político, decís tú, lo que está pasando. Es un tema político, es un tema étnico también, es un tema social, tiene como distintas dimensiones súper, diría yo, complejas, también es un tema histórico, ¿no?, y geopolítico, ¿no? Pero definitivamente no es, el problema, digamos, no es el Islam, o sea, el Islam se vive en completa paz en muchos otros territorios y no, o sea, no es como, ah, llegó el Islam, llegó la opresión para las mujeres, eso definitivamente no es así. O sea, otra vez pecamos acá de reduccionista, digo pecamos porque de verdad, como tú decís, uno ve el titular y ve desde acá, desde su vestido mostrando los hombros, como allá afuera las mujeres tapadas, y dice como, ay, pobrecita, ¿qué está pasando? O de hecho decir como feminismo islámico, uno dice, existe, puede ser, y tú, bueno, ahora Camila nos está diciendo que efectivamente sí, y eso es como un tirón de oreja para todas las mujeres, por sobre todo, me imagino que para toda la sociedad, pero para todas las mujeres que están apoyando desde un punto de vista un poco paternalista, digamos, la lucha o lo que se está viviendo allá, y también me gustaría detenerme en eso y preguntarte a ti, ¿cómo el feminismo de Occidente, digamos, que está llamando a solidarizar? Tú mismo decías, me imagino que la Macarena Pizarro no tenía ningún afán de, no sé, de ser así, sino que uno al final como es víctima de lo que escucha, de lo que ve en las redes sociales. ¿Cómo, según tú, se podría apañar, digamos, sin ser paternalista, sin caer a esta ignorancia? Obviamente, me doy la respuesta yo misma, me imagino que es información, pero ¿dónde podemos sacar esa información que no es de una primera lectura, que es lo que vemos así como, el velo quemado, ay, pobres mujeres, ¿cómo, dónde uno puede informarse sin caer en estos estereotipos? Mira, yo aquí tengo una opinión que es un poco polémica. Dale. Perdón. Eso está. Obviamente, como tú muy bien lo dijiste, hay que informarse, hay que escuchar las voces de las iraníes, que en este momento están como llamando a que la gente haga eco de lo que ellas están, por lo que ellas están pasando, ¿no? Pero en mi opinión, y con el cariño que yo le tengo, o sea, yo tengo un cariño gigante por ese país, además, como tengo amigos allá, en mi opinión, Irán es un país de 90 millones de personas que tienen una historia de lucha, son fuertes, o sea, ¿qué mucho podemos hacer nosotros de acá? O sea, evitemos casos como John Florville. Acá hay mucho que hacer, mucho, mucho que hacer. O sea, si queréis de verdad ayudar, hay tanto que hacer. Tanto. O sea, acaba de salir el rechazo, ¿cachai? O sea, rechazamos la plurinacionalidad, rechazamos la paridad, rechazamos, o sea, tanto, tanto por lo que trabajar en este momento en nuestro país, en nuestro territorio, en Latinoamérica. O sea, la discriminación a los migrantes, la discriminación a las personas no me apuche, o sea, para mí es como, todo eso, no es como, eso es más importante, lo que estoy diciendo es como, ahí puedes hacer algo, tienes algo, realmente puedes hacer un cambio en el mundo. Y, por supuesto que hacer un eco de la lucha de las mujeres iraní, yo soy bastante partidaria del internacionalismo feminista, me parece que sí, las mujeres deberíamos como, hacer alianzas interterritoriales, etcétera, ¿no? Pero me refiero así como, si tú tienes una urgencia de hacer algo, de hacer un bien en el mundo, o sea, cruza la puerta de tu casa, hay mucho que hacer, mucho, 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 y yo, la iraníe, yo sé que va a ser una lucha dificilísima, tal vez esta no va a ser la batalla que ganen, como nos pasó a nosotras las chilenas también, tal vez esta no fue la batalla que ganemos, pero es un paso y vamos avanzando y lo van a lograr porque son, son mujeres, o sea, son, son fieras, ¿cachai? O sea, son, son espectaculares, son, tienen una personalidad, no sé, me emociona mucho hablar de ella, pero me refiero como que podemos hacer para conocer la historia, obvio, está perfecto, pero hay tanto que hacer, tanto, tanto, tanto que hacer en este país, en este momento, que, o sea, tu primer granito de arena debería ser ahí, o sea, sal a la calle. Como dice el dicho, ese dicho de Mir, la caridad empieza por casa, como en resumen, eso vendría siendo. Oye Camila, acá la gente está muy contenta con tu presencia y me piden que te pregunte cómo es costumbre en este panel feminista, una sugerencia de bibliografía, serie, película, lo que quieras que tú consideres que es relevante para el feminismo, algo que, que nos pueda interesar. Voy a ser un poquito autorreferente. Está bien. Avise, a la chica que me invitó. Yo pertenezco a una colectiva que se llama Catáloga Colectiva, hacemos mediación feminista, mediación de la lectura feminista, en el fondo no es lo que quiero recomendarnos a nosotras, lo que quiero decir es que como hacemos mediación de la lectura feminista, a través de nuestro trabajo puedes encontrar infinitas recomendaciones de lectura feminista. Este domingo lanzamos nuestra tercera revista, que es Catáloga Revista sobre feminismo antirracistas en Valparaíso, en el Parque Cultural Valparaíso, en la cual puedes encontrar justamente muchas recomendaciones sobre lectura antirracista que me parece muy apropiada para lo que estamos hablando en este momento, ¿no? Como el feminismo y el racismo se cruzan profundamente, ¿no? Entonces, ahí pueden encontrar como muchas recomendaciones. Está también para descarga gratuita en nuestro sitio webcatalogacolectiva.org Así que ahí pueden encontrar muchas recomendaciones y textos de hecho también sobre cómo es, por ejemplo, ser una mujer de Medio Oriente en Chile, no de Irán, sino mujeres palestinas, pero que también creo que nos interpela bastante, ¿no? Perfecto, Camila. Entonces, voy a dejar las redes de Catáloga Colectiva en Instagram, arroba Catáloga Colectiva en la web catálogacolectiva.org y alguna más para... ¿Hay alguna en Facebook, Twitter, YouTube? Ah, creo Facebook, creo Facebook, sí. Facebook también, Catáloga Colectiva. Ahí van a, claro, van a poder encontrar biografía, pero de un cuanto hay. Totalmente. Camila, palabras al cierre, ¿algo que decir, algo que aportar? No, simplemente lo que decía antes, como informarse, pero si queremos hacer algo, tenemos mucho que hacer. Estamos yo, para el estallido, estaba conversando con una amiga iraní y me dice como, o sea, le digo yo, parece que estamos perdiendo y ella me dijo, yo creo que yo también, pero ahora lo veo como a largo plazo y esta cuestión no se acaba. Ellas están teniendo de nuevo una revuelta y creo que nosotras vamos a tener también oportunidad de ganar esta pelea porque ha sido demasiado larga y demasiado difícil y demasiado triste, pero no se ha terminado. Entonces, eso, ayudar para que esta cuestión no se termine porque necesitamos una nueva constitución. Eso, eso. Camila, muchas gracias por venir, un honor tenerte. Adiósito. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Ya nos movilizamos para impulsar un montón de cambios. En este año decisivo seguimos siendo protagonistas. El panel feminista de Café con Nata fue presentado por Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad. Nada sin nosotras. Ahí pasaba Camila, es tipo tremenda invitada y nos dejó pero con demasiadas reflexiones para llevarnos a la casa monada querida. Qué agrado el panel feminista tanto, se me abrió un chakra del cerebro. Totalmente involucradísima con la discusión. Me gusta la gente que nos hace repensar el feminismo como siempre. Así que, agradecida también de la sintonía. Nos vemos más tardecito en las 2.10 a las 3 de la tarde. No se lo pierdan. Ya viene Satélite Pop. Así que eso, hasta más ratito. Chao, chao. Gracias monada.